Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Tere, alias, y es, vamos a extremar precauciones porque bastantes sistemas afectándonos, vamos a echarle un vistazo a nuestro mapa de la Conagua a través del Servicio Meteorológico Nacional, y si bien, como podemos observar, el Frente Frío número 20 empieza a retirarse de nuestro país, afectando el día de hoy a Coahuila y a Nuevo León, y también la cuarta tormenta invernal dejando de afectar a gran parte de nuestro territorio nacional, también ya tenemos la tormenta invernal número 5, que de igual forma trae exactamente la misma ruta, viene descendiendo del sur de Estados Unidos, internándose por el norte de nuestro país, y asociado junto con el Frente Frío número 21, va a estar ocasionando descenso fuerte en las temperaturas, principalmente en los estados de Sonora y Chihuahua, pero también alcanzará a abarcar gran parte de todo el norte de nuestro país, así es que vamos a extremar precauciones porque ¿qué traen consigo estos dos sistemas asociados? Traen bastante presencia de nubosidad, fuertes vientos que estarán superando hasta los 50 kilómetros por hora, presencia de nubosidad que va a generar lluvias puntuales a intensas, pero que también en las zonas serranas de Sonora y de Chihuahua van a estar ocasionando caída de agua nieve y de nieve, si bien ya durante esta semana estuvimos viendo la caída de nieve en la zona serrana de Chihuahua, esta condición va a continuar durante lo que resta de este fin de semana y no descartamos que se pueda extender para arrancar nuestra próxima semana, así es que vamos a extremar precauciones. El Frente Frío número 20, afortunadamente ya retirándose de nuestro territorio nacional, si bien está dejando también presencia de nubosidad y humedad y que también aunada con la humedad que está ingresando por el litoral del océano pacífico, va a generar lluvia en gran parte de nuestro país y también tenemos evento de norte, esto significa viento superior a los 60 y 70 kilómetros por hora, que de igual forma como podemos observar está abarcando gran parte del territorio nacional y esto es la presencia de humedad y de aire frío que está ingresando por este litoral del océano pacífico y que en contribución junto con todos estos sistemas meteorológicos que estamos teniendo, se está dirigiendo hacia el occidente y muy probablemente llegue a chocar en Nuevo León y en Coahuila de nueva cuenta junto con la tormenta invernal número cinco, así es que vamos a estar muy pendientes de los cambios que puedan surgir porque definitivamente vamos a tener nieve y agua nieve, sobre todo en las zonas serranas de Sonora y de Chihuahua. Intérvalos de chubascos en Sonora, Chihuahua y Quintana Roo, nos vamos para las lluvias un poquito más aisladas pero definitivamente a tomarlas en cuenta en Baja California, en Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Campeche y Yucatán. La península de Yucatán también se está viendo afectada desde hace varios meses por todos los frentes fríos que terminan desembocando precisamente en Veracruz y en la península de Yucatán. Así es que vamos a tomar en cuenta todas estas condiciones. En la zona serrana de Chihuahua ya presentamos presencia de nubosidad, también bastante humedad en el ambiente, así es que si usted tiene pensado viajar al interior de nuestro estado durante este fin de semana a extremar precauciones sobre todo con las carreteras que también están presentando congelamiento, así es que vamos a manejar con muchísima precaución por lo pronto esta mañana para Ciudad Juárez despertando con una temperatura de dos grados centígrados, una sensación térmica ligeramente baja en menos un grado centígrado, también tenemos viento en estos momentos que se incrementa a los trece kilómetros por hora y el día de hoy despertamos ya con un setenta por ciento de probabilidad de precipitación, temperatura máxima el día de hoy tan solo de nueve grados centígrados, así es que si usted no ha salido de casita a tomar en cuenta esta temperatura y que también la sensación térmica definitivamente va a ser más baja porque tenemos estos factores que van a influir que es la presencia de nubosidad y el viento que estará alcanzando rachas de treinta kilómetros por hora, temperatura mínima para el día de hoy cero grados centígrados, sobre todo esta mínima durante la tarde noche, los siguientes tres días para nuestra frontera, para el día de mañana sábado continuamos con presencia de nubosidad, de nueva cuenta setenta por ciento de probabilidad de precipitación para el día domingo, a pesar de que se retira la probabilidad de lluvia, continuamos con cielo de parcial a mayormente nublado, así es que no descartamos que se nos pueda llegar a extender este pronóstico de lluvia para nuestro domingo, para el día lunes todo parece indicar que se retira la nubosidad y la probabilidad de lluvia, pero ya veíamos todos estos sistemas y que no descartamos que el frente frío número veintidós empiece a ingresar por el martes miércoles de nuestra próxima semana, así es que pendientes de esos cambios. Temperaturas, ya lo comentaba Ale, un fin de semana con temperaturas bastante bajas, abrigarnos muy muy bien porque tenemos temperaturas máximas tan solo de cuatro, cinco y nueve grados centígrados, temperaturas mínimas de menos dos, menos cinco y menos tres grados centígrados, vientos para el día de mañana que continúan incrementándose, alcanzando rachas de hasta cuarenta kilómetros por hora y será ya a partir del día domingo que empecemos a ver que nuestros vientos ceden incrementándose tan solo a los veinticinco kilómetros por hora. Vamos a ver las condiciones para gran parte del estado de Chihuahua, por lo pronto también vamos a ver hora con hora qué es lo que va a suceder aquí en nuestra frontera, porque como le comentaba, tenemos probabilidad de lluvia para las ocho de la mañana continuamos con un cero por ciento de probabilidad de precipitación, empieza a llegar la probabilidad de lluvia a partir de la una de la tarde y nos vamos con este treinta por ciento hasta llegar a las dieciocho horas del día de hoy y es cuando incrementa hasta un setenta por ciento la probabilidad de precipitación. El día lunes veíamos un poquito de caída de agua nieve en algunas zonas de nuestra ciudad, así es que no descartamos que también el día de hoy pueda llegar a suceder esto sobre todo porque vamos a tener temperaturas de dos, ocho y seis grados centígrados y también vientos el día de hoy. Vamos a ver las condiciones para nuestros amigos de Chihuahua que si bien hasta el momento tiene un cielo totalmente despejado a partir del día de hoy hasta el día de mañana, para el día domingo ya empieza a llegar esta presencia de nubosidad, todavía el día de hoy continúa con temperatura bastante agradable, veinte grados centígrados para el día de mañana once grados centígrados y como le comentaba, este descenso en la temperatura para Chihuahua empezaba a llegar sobre todo a partir del día domingo y el día lunes y es que ya para el domingo una máxima tan solo de ocho grados centígrados, mínimas de dos, cero y menos tres grados centígrados, los vientos que afortunadamente permanecen prácticamente en calma incrementándose a los cuarenta kilómetros por hora. Vamos a pasar con las condiciones para Cuauhtémoc que de igual forma tienen un cielo totalmente despejado del día de hoy y el día de mañana y ya para el día domingo empieza a llegar la presencia de nubosidad, la cual también va a empezar a generar cambios a partir del día domingo hasta la próxima semana, temperaturas máximas de catorce y nueve grados centígrados, temperaturas mínimas de uno menos tres y menos cuatro grados centígrados. Las buenas noticias para Cuauhtémoc es que tienen vientos prácticamente en calma incrementándose tan solo a los quince kilómetros por hora, pero de igual forma será a partir del día lunes, martes, que empiece a generarse un cambio un poquito más drástico. Delicias, el día de hoy un cielo totalmente despejado, cero por ciento de probabilidad de lluvia, sábado y domingo ya con bastante presencia de nubosidad hasta el momento, cero por ciento de probabilidad de precipitación, pero vamos a tomar en cuenta la presencia de nubosidad y todos estos sistemas que van descendiendo de norte a sur en nuestro estado y que definitivamente estoy casi segura que van a estar generando cambios sobre todo a partir del día domingo. Temperaturas máximas de veintitrés, dieciséis y once grados centígrados, temperaturas mínimas de uno, dos y menos un grado centígrado. Vientos afortunadamente en calma de los diez a los quince kilómetros por hora. Finalizamos con nuestros amigos de Hidalgo del Parral. El día de hoy vamos a disfrutar de este viernes que tienen todavía un cielo totalmente despejado, cero por ciento de probabilidad de precipitación ya durante sábado y domingo empieza a ingresar la presencia de nubosidad, cero por ciento de probabilidad de lluvia hasta el momento, pero también pendientes de estos cambios. Hidalgo del Parral, temperaturas máximas de veintiuno, dieciséis y doce grados centígrados, mínimas de uno y menos tres grados centígrados. Vientos para el día de hoy para Hidalgo del Parral, eso sí vamos a extremar precauciones porque va a ser precisamente este viento que empiece a llevar la nubosidad para ustedes. Así es que vamos a tomar mucho en cuenta las alertas que está emitiendo Protección Civil. Le reitero la invitación a manejar con muchísimo cuidado, sobre todo si usted va a viajar al interior de nuestro estado, ya veíamos congelamiento sobre todo en las carreteras de las zonas serranas de nuestro estado y definitivamente esta nieve en las zonas serranas va a traer consigo sensaciones térmicas más bajas. Vamos a abrigarnos muy muy bien y estar muy pendientes de la trayectoria de estos dos sistemas, el frente frío número veintiuno y también la tormenta invernal número cinco. Esto es todo por mi parte en el estado del tiempo. Antes de... Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Tere Ale, muy buenos días a todos ustedes ahí en casita. Los saludo con muchísimo gusto, esperando que esté teniendo un excelente mañana de viernes, el último viernes del año y a extremar precauciones. Ya veíamos que predominan las noticias acerca de este frente frío número veintiuno que está afectando bastante y apenas está ingresando a nuestro país, afectando principalmente a los estados de Sonora y de Chihuahua. Así es que vamos a extremar precauciones. Sabemos que también es época vacacional, época de viajar y si usted va a viajar al interior de nuestro estado, pues a tomar las debidas precauciones porque tenemos presencia de nieve y agua nieve en las zonas serranas y definitivamente también congelamiento en las carreteras, a manejar con muchísima precaución, pero también si usted se va a quedar aquí en Ciudad Juárez en nuestra frontera, a tomar en cuenta las condiciones de clima y es que el descenso inminente para la temperatura durante este fin de semana se hace sentir y es que tenemos una temperatura de apenas dos grados centígrados. Esto a consecuencia del frente frío número veintiuno que se está asociando con la tormenta invernal número cinco. Así es que vamos a extremar precauciones. La sensación térmica afortunadamente recuperándose poco a poco en estos momentos un grado centígrado es la sensación térmica. El viento que también continúa incrementándose a los trece kilómetros por hora y durante nuestra madrugada empezó a ingresar la nubosidad que trae consigo este frente frío número veintiuno. Así es que durante todo el transcurso de nuestro día, cielo de parcial a mayormente nublado alcanzando ya un setenta por ciento de probabilidad de precipitación para el día de hoy y cheque usted temperatura máxima de tan solo nueve grados centígrados, temperatura mínima de cero grados centígrados y el viento el día de hoy que se incrementa a los treinta kilómetros por hora. Así es que todos estos factores, la presencia de nubosidad, la lluvia y el viento van a ocasionar sensaciones térmicas más bajas y la sensación térmica es la que debemos de tomar en cuenta. Así es que a salir bien abrigados dos, tres chamarritas, bufanda, gorrito porque durante el transcurso del día presencia de lluvia y no descartamos que se pueda convertir en agua nieve en algunos sectores de nuestra ciudad. Los siguientes tres días para nuestra frontera ya para organizar nuestro fin de semana. Para el día de mañana sábado continuamos con un setenta por ciento de probabilidad de precipitación el domingo. Todo parece indicar que se retira la probabilidad de lluvia, sin embargo, continuamos con muchísima presencia de nubosidad. Así es que pendientes por si se nos llega a extender este pronóstico de lluvia para nuestro domingo lunes, último lunes de este año de celebración. Vamos a tener un cielo totalmente despejado, cero por ciento de probabilidad de lluvia. Afortunadamente, ligeramente se recupera nuestra temperatura para el día lunes, sin embargo, no incrementa mucho. Temperaturas máximas de cuatro, cinco y nueve grados centígrados, mínimas bastante, bastante bajas en los menos dos, menos cinco y menos tres grados centígrados para el día de mañana. Incrementan de nueva cuenta los vientos alcanzando rachas de hasta cuarenta kilómetros por hora. Afortunadamente ya para el domingo y el lunes empieza a ceder el viento ligeramente alcanzando apenas los veinticinco kilómetros por hora. Vamos a estar muy pendientes del muy pendientes de las trayectorias de estos dos sistemas que se están asociando y recordar que detrás del frente frío también hay una masa de aire frío que lo impulsa y que también provoca descenso en la temperatura y presencia de nubosidad. Así es que tenemos factores que muy probablemente nos van a prolongar este descenso en la temperatura y también muy probablemente se va a prolongar la presencia de nubosidad, sobre todo en el estado de Chihuahua. Vamos a ver las condiciones hora con hora porque como le comentaba al inicio de este noticiero, setenta por ciento de probabilidad de precipitación para las ocho de la mañana precisamente en estos momentos. Tenemos un cero por ciento de probabilidad de lluvia todavía, temperatura de dos grados centígrados, el viento que se estará incrementando en unos momentos a los quince kilómetros por hora. Ya para la una de la tarde tenemos un treinta por ciento de probabilidad de precipitación alcanzando una temperatura de ocho grados centígrados, viendo que empieza a incrementar alcanzando los veinte kilómetros por hora y desde la una de la tarde hasta las dieciocho horas nos vamos con este treinta por ciento persistente de probabilidad de precipitación y ya para las dieciocho horas alcanzando la máxima de probabilidad de lluvia que es un setenta por ciento con una temperatura de apenas seis grados centígrados y el viento que afortunadamente empezará a ceder poco a poco incrementándose a los once kilómetros por hora. Ya tenemos recomendaciones de protección civil, vamos a salir muy bien abrigados por supuesto, estar checando nuestros calentones y calefacciones y también si usted tiene calentón de leña, también vamos a estarlo checando, extremar precauciones sobre todo durante la madrugada, no dormir con ninguno de estos aparatos encendidos, sabemos que las las madrugadas están siendo bastante bastante frías, pero esto es lo que nos esperaba para este invierno y le adelanto, todo parece indicar que para las primeras dos semanas del próximo mes sí tendremos caída de nieve sobre todo aquí en nuestra frontera, probablemente ligera, pero hemos estado teniendo frentes fríos bastante intensos, sobre todo estos últimos tres que han afectado mayormente a los estados del norte, como lo es el estado de Chihuahua, así es que ya lo sabe, extremar precauciones, por lo pronto a salir bien abrigados de casita y estar pendientes de los cambios durante las próximas 48 horas. Esto es todo por mi parte.